El hombre elefante. Yo creo que si decidí acercarme de algún modo al cine es por la fascinación que produjo esta película cuando la vi en su estreno. Yo tenía solo 11 años entonces. Era clasificada, estas cosas que había en el año 80, para mayores de 14 o menores acompañados. Convencía a mi padre para que me llevase a verla y luego convencía a un montón de compañeros de mi clase para que la viesen. Y siempre es una película que yo no sabía si era una comedia, qué diablos era, pero el concepto, hombre elefante, me sonó tan chocante que tuve que descubrir de qué trataba. Hello, my name is John Merrick. Hello, my name is John Merrick. You can't speak. Y cuando vi lo que era, ¿no?, una historia muy, muy dramática, realmente bastante, bastante dura, es, bueno, pues se quedé bastante, bastante impactado. Y mucho más, también, porque la forma de organización de David Lynch, que en este caso en la película del hombre elefante probablemente es su película más clásica o más canónica, aún así sigue teniendo elementos perturbadores en el sonido, en el uso a veces del slow motion, que le dan una, no sé, una presencia muy, muy diferente al cine que yo había visto hasta entonces. Que tampoco era mucho, porque tenía 11 años, pero bueno. Es una película que por momentos te sobrecoge, te llega a terrorizar, y luego te llega a sublevar, ¿no?, porque el trato injusto que recibe el personaje, pues es muy, muy penoso de ver, ¿no? Pero, claro, yo con el tiempo vas viendo que esa situación única, ¿no?, que tenía desgraciadamente este personaje, es aplicable a muchas pandemias que hemos visto llegar, incluso más tarde, ¿no?, salvando las distancias, pues cuando apareció el SIDA, el rechazo social a los enfermos, tiene mucho que ver con esto. Y una persona que ha pasado por esa experiencia, o que ha tenido algo que ver con la incomprensión que tuvieron de estas enfermedades, sufre viendo esa película. Hay un momento muy, muy, muy mágico, ¿no?, por decir algo de lo bello que tiene la película, ¿no?, y no solo lo dramático, el momento en el que los, todos los habitantes de ese circo, ¿no?, el enano, el gigante, la mujer barbuda, colaboran para sacarle al hombre elefante de la jaula en la que le ha metido su falso protector, ¿no? Entonces es un momento en el que caminan por el bosque, uno va tocando un instrumento, y es como una visión de otro siglo completamente, remite a la peli Fricks también, de Héctor Browning, es un momento casi mágico. Gracias por ver el video. Gracias.